cómo detener a Milley y sus libertarios y demás traidores, sus secuaces y colaboradores, pero que también lo podemos llamar cómo enfrentar al traidor de Javier Milley y sus libertarios en este panorama histórico del siglo XXI. Las condiciones político-económicas y sociales de este primer cuarto, casi segundo de la centuria en la que vivimos, la hemos expresado en diversas oportunidades. Los roles económicos y la razón del reparto de la riqueza en base a los mismos, ha sido alterada por el impacto tecnológico con sus consecuencias sociales. Nos referimos a los llamados factores de la producción, que en su enunciación original o tradicional, hace tiempo, ya han caducado. Estos eran el suelo o recursos naturales, la organización en empresa y el capital, que han sido absorbidos por la conformación de grupos económicos financieros en diversas escalas, que van desde lo nacional a aquellos que son internacionales, quedando sólo un cuarto y fundamental factor de producción, hasta ahora por lo menos, frente a la aglomeración del capital. Este factor es el trabajo, es decir, aquel hacer humano que modifica nuestro mundo para la satisfacción de necesidades también humanas, y que, cuando nos referimos a una relación laboral, tiene las características de subordinación y derechos y deberes en una relación de dependencia. Sobre todo nuestro mundo, en especial sobre el mundo del trabajo, actúa en el impacto tecnológico y la globalización material. Los trabajadores, el único factor que impone otra razón de reparto a través de su salario, se ven acorralados por el proceso de automatización, es decir, el reemplazo de la presencia humana por las tecnologías informática, en el caso de la mente, robótica, en el caso de la fuerza, y la tecnología de sensores, en el caso de los sentidos. Por eso, a Milley no le importan, en principio, las huelgas, como expresó, por más esfuerzo que se haga. A él no le interesan. El impacto tecnológico, junto con la globalización material, cuando hablamos de globalización material, nos referimos a desarrollo de los transportes y comunicaciones que permiten el traslado de mercaderías, personas e ideas de un lugar al otro del planeta, en tiempos que van, a algunos días, hasta la percepción casi instantánea, por ejemplo, con las ideas. Y la centralización de la producción de bienes y servicios en determinados puntos del mundo, en base al poder militar de quienes los producen, al poder científico industrial o a la unidad política, como, por ejemplo, pasa con la Unión Europea. Que es la representación de una... Hacen a que pueda concebirse, de acuerdo a estas variables, una sociedad en un futuro distópico. La distopía es la representación de una sociedad futura de características alienantes y negativas. Que es todo lo que expresa el desequilibrado de mi ley con una visión individualista, exacerbada de la realidad y que es distinta de la formulación progresiva y armónica en la que nuestra realidad se va transformando, custodiando los valores que nos convierten en humanidad a la fecha que sería nuestra concepción del campo nacional y popular. Si hablamos del modelo de sociedad de mi ley, en ella, muy lejos de todo individualismo igualitariamente legal, por lo menos jurídicamente, vemos una oligarquía bien tradicional en cuanto a su ejercicio del poder sobre una población que constituye una minería... perdón, constituye una minoría opulenta, vive con el trabajo de un 25% de la sociedad, tiene un porcentaje menor dedicado al control político-social, al que llaman seguridad, y el 70% del resto de la sociedad subsiste o agoniza. Es el mundo del abuso, la arbitrariedad y la violencia de unos pocos, elegidos también arbitrariamente y no por cualidad alguna, al que nos lleva a la mente entre maligna y enferma de mi ley. Este esquema se lleva muy bien con la desaparición de los estados nacionales, excepto Estados Unidos, la OTAN y el Estado de Israel, y las potencias que puedan asumir su propia defensa. En la que solo existen grandes centros de consumos y corporaciones económicas financieras que gobiernan a través de administraciones títeres y con el único fin supremo de generar ganancias, obviamente también para unos pocos. En líneas generales, esas serían las directrices de libertarios, neoconservadores, neoliberales, neocolonialistas y opresores varios, es decir, los enemigos políticos de las democracias, ya que ellos funcionan sobre esquemas políticamente oligárquicos y económicamente oligopólicos. Muy distinto a ese mundo de opresión mileísta, antes descrito, es la construcción de una sociedad democrática argentina. La base de la democracia es la participación, participación política, elecciones y consultas de diversos tipos, derechos políticos constitucionales, derechos humanos, participación económica, la mayor parte de la riqueza producida se utiliza en función de las mayorías nacionales, participación cultural, la cultura en diversas manifestaciones puede ser generada por el conjunto social y tiene diversos soportes estructurales que la facilitan. Si el bienestar social lo genera la tecnología y si vamos hacia una sociedad de ocio, el principio básico es que la ciencia es una actividad comunitaria y por lo tanto los frutos de la ciencia pertenecen a la humanidad. Esto no significa que no haya un derecho de propiedad que tiene un límite en el tiempo, pero los bienes que genera la ciencia, que son esenciales para una vida digna, o los pueden adquirir los ciudadanos en el mercado o el Estado, tratándose de bienes esenciales, se los tiene que facilitar. Profundizar la democracia política, profundizar la democracia económica, en esa sociedad automatizada, sociedad de ocio, tiene que haber mayores horas libres, menos horas ganancia, menos jornadas y más reducidas. Por ejemplo, para un ejemplo que depende de las mediciones económicas, no qué cantidad de trabajo hace falta, pero podemos dar un ejemplo de cuatro jornadas de seis horas al día. Y un ingreso mixto, un ingreso que provenga del salario y de un ingreso básico universal que le garantiza la sociedad a todo integrante de la misma, a través del Estado. Democracia cultural también, que es la participación en la creación y disfrute de la cultura. También esto tiene que expandirse porque el que ganó frente a otros totalitarismos fue la democracia la que ganó, no el capitalismo. La democracia, que es mucho más compleja que el capitalismo. El capitalismo es un sistema de producción económica que tiene derivaciones políticas, pero la democracia es el sistema en el cual vivimos y es el sistema fruto de Occidente, aunque la quieren disfrutar unos pocos y en realidad quieren disfrazar a oligarquías y a dominaciones coloniales e imperiales como si fueran democracias. En nuestra región, el tema fundamental es la liberación nacional y regional. Así que es lo que se está diciendo en las calles como corresponde y que es una respuesta a esta opresión libertaria. Hay dos modelos de nuestro país. Uno de Colonia, que es el de Milley, el de Macri, el de los libertarios, de los pros, de sus colaboracionistas y de los grupos a los que representan, y otro de Nación Argentina o Estado Nacional Argentino, que es el de nuestras mayorías nacionales. Debemos aprender de nuestros errores. Debemos tener una organización democrática de nuestras fuerzas populares. La dispersión de la legitimidad es importante y también la concentración en los momentos de decidir políticas, sin olvidar los imperativos marcados por nuestras mayorías. Es decir, van a decidir políticas quienes hayan sido elegidos para tener esa concentración de poder, pero a diferencia de la ruptura del pacto democrático que se está dando con la aprobación de la ley base, con que haya triunfado los vetos a la ley para los jubilados y la ley de financiamiento universitario, ahí se rompió el pacto democrático de una manera realmente perversa y en la cara de toda nuestra sociedad. En lugar de eso, nosotros consideramos que hay que dispersar el poder en el momento de legitimarse las elecciones, las deliberaciones, las internas abiertas y en el momento de concentrarlo, aquellos que han sido elegidos para gobernar deben ejercerlo y disponer las políticas, pero esas políticas no pueden olvidar el interés de la mayoría porque de eso se trata la democracia. También hay que realizar acuerdos programáticos con el fin de defender la soberanía nacional, potenciar los esfuerzos de nuestro pueblo argentino y aprovechar en su beneficio los recursos naturales que nos dan nuestra hermosa tierra y nuestros grandes mares. Hay que dar la batalla política y cultural en la calle, en la conciencia de nuestros compatriotas para cortar la alienación libertaria hecha de mentiras sobre poderes personales que no son ni más ni menos que improntas individuales valiosas pero que se deben fortalecer a través del reconocimiento de los derechos que están en nuestra constitución nacional y nuestras leyes y que son producto de nuestra historia. Así que pues desde Rebeldes por Malvinas vamos y decimos a la lucha a la lucha para pensar y forjar nuestro estado nacional argentino para derrotar para derrotar a la hegemonía oligárquica que el aparato mentiroso de Javier Mirey sus secuaces libertarios sus colaboracionistas y amos nos quieren imponer como yugo en el cuello de nuestro pueblo actual y de las futuras generaciones y a los traidores que permitieron que se aprobase el estatuto de coloniaje y saqueo llamado ley de bases que sostuvieron o permitieron que triunfase el veto del engendro de mi ley les decimos a donde vayan les va a pasar como a los nazis los iremos a buscar en esta última votación contra nuestro pueblo hubieron 85 traidores tenemos la abstención de Lourdes Arrieta el voto positivo de Oscar Sago y su mini bloque los diputados del gobernador Osvaldo Jaldo diputados de independencia nombre bastante perverso Agustín Fernández Elia Marina Fernández y Gladys Medina traidores la ausencia de Fernanda Ávila del gobernador Jalil la en innovación federal el perverso Pedro Alberto Arrúa que declaraba horas antes que iba a votar en contra del veto y luego se abstuvo y junto a él los cuatro misioneros diputados misioneros por influencia del gobernador Hugo Pasaracua la ausencia de Jorge Loma Ávila de Hacemos coalición federal diputado por Chubut así pues como decimos siempre no olviden nunca que ustedes son los soberanos y que esto es una lucha en el tiempo y que estamos destinados a vencer de